Noticias en Buenas Manos Bienvenidos a una nueva emisión, esta semana continuamos llevando a ustedes los hechos más importantes de la administración municipal a Bejorral en Buenas Manos. En esta emisión continuaremos hablando de las obras en las vías rurales, escuchemos a nuestro alcalde John Jairo Manrique Hernández, quien nos contará cuáles son las obras entregadas recientemente en las veredas Naranjal, Guayabal y Chagualal. El año 2013 lo hemos denominado en Bejorral el año de las vías terciarias, por eso hoy nos encontramos muy contentos de poderle entregar obras a la comunidad por valor de 2.474 millones de pesos. Esos fueron los recursos que invertimos el año pasado en las vías terciarias. En la vereda Guayabal, desde las partidas de Pantanillo, invertimos la suma de 446 millones de pesos, recursos gestionados con el INVIAS. También entre las partidas de La Florida y Naranjal, invertimos 446 millones de pesos. En total, logramos gestionar 1.400 millones de pesos para las vías terciarias con el Instituto Nacional de Vías INVIAS. La Gobernación de Antioquia también nos apoyó en el mantenimiento de la vía Abejorral-Pantanillo-El Oro y la vía Abejorral-Chagualal-La Primavera y Cañaveral. Allí se hizo una inversión de 255 millones de pesos. El municipio también ha hecho su esfuerzo y por eso invertimos con nuestros propios recursos y con la maquinaria del municipio la suma de 219 millones de pesos. Y también cumpliendo un compromiso que hicimos con la comunidad, compramos dos volquetas nuevas y una retroescabadora nueva por valor de 600 millones de pesos. Entonces hoy nos sentimos contentos y alegres de ver cómo la comunidad hoy puede disfrutar de unas vías terciarias, vías veredales en mejores condiciones. Esto es un orgullo para nosotros, porque es que tener una carretera como la tenemos nosotros aquí, esto nunca la hemos llegado a tener. Antes era un peligro, ahora sí podíamos decir que tenemos carretera, sí tenemos por dónde bajar los carros, porque es que esto es un trabajo bueno, hombre, que seguramente eso valió un billete, pero valió la pena esperar también, ¿cierto? El lunes 3 de febrero se instaló la mesa del parque educativo de nuestro municipio, integrada por representantes de los sectores gubernamental, educativo y privado, entre otros. El objetivo de esta mesa es generar apropiación y movilización para que todos los abejorraleños aprovechen desde ya este espacio. Se espera vincular a más actores. Invitamos a representantes de las veredas y sectores como los comerciantes y transportadores para que hagan sus aportes y sugerencias. La próxima reunión será el 24 de febrero. Actualmente se adelantan los diseños de la obra. Se estima que en septiembre de este año inicie la construcción y en mayo de 2015 se entregue el parque educativo a la comunidad. Esta es una inversión que hace la gobernación de Antioquia por la suma de 2.500 millones de pesos. Para Abejorral en buenas manos es grato contar con hechos positivos que benefician a la comunidad. Hoy compartiremos con ustedes la historia de tres adultos mayores que reciben vivienda digna. Una de ellas es doña Fabiola de la vereda El Volcán, que gracias a una inversión de 17 millones que realizó la administración, cuenta con un nuevo hogar. Muy bien, gracias a nuestro señor, muy contenta, muy satisfecha y demás de agradecida. Agradecerle al señor alcalde todo lo que ha hecho por nosotros. Estamos allá, en esto sea Dios. Asimismo, en el sector La Bernardita también entregamos obras por 16.400.000 pesos en la casa de Luis Antonio Toro Chalarca, quien ahora puede sentirse más tranquilo y cómodo. Por otra parte, el municipio aportará la suma de 9 millones de pesos para la construcción de la casa de Milita, obra que está gestionando actualmente la Sociedad San Vicente de Paul. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 864-7182, seguirnos en Facebook, Alcaldía Abejorral, en Twitter, arroba a Abejorral, o visitar nuestro sitio web, www.abejorral-medioantioquia.gov.co Nos vemos en una próxima emisión de Noticias en Buenas Manos. Noticias en Buenas Manos.